Por si fuera poco, vean nada más lo que tenemos de adorno para esta feria Los dos volcanes de Colima, el que está activo y el inactivo ya con su cubierta de nieve que tiene así en esta época del año Está hermoso, también si lo quieren visitar, vaya, no se lo pierdan Estamos aquí en las afueras de la Petatera, veanlo nada más, es como un estadio hecho en miniatura Tiene 60 metros de diámetro, es lo que mide, le caben 7000 almas para echar desmadre Para ver todos los jaripeos, para ver las corridas, para escuchar música Aquí no para el ambiente, aún afuera tenemos bandas en vivo, tocando ahí en las afueras De toda la gente que va pasando, tiene musicalización No ni tan frío, está excelente, está súper agradable y el ambiente está al 100 Esto es otro mundo, si no conoces este tipo de ferias, tienes que venir compadre Ahorita nos vamos a dar una vuelta del otro lado a ver qué más hay Estamos en la entrada principal, por aquí es donde entra toda la gente que viene a ver los jaripeos Por aquí entran todas las cabalgatas, porque todos los días hay una cabalgata Pues precisamente este es el camino que entra y pues bueno, en la entrada ya saben Al patrimonio cultural intangible del estado de Colima, la artesanía más grande del mundo Cabalgatas, toros, charros, vamos a ver si Colima es una ciudad o es un rancho Que se decida, manda, vamos a ver qué es lo que dice la gente de aquí, adelante, vengan Aquí en la feria de Villa de Álvarez, aquí acabamos de encontrarnos a un grupo de personas De poco en poco, en la tardecita calor y en la noche frío, vean Sí, perfecto ¿Qué han visto de la feria de Villa de Álvarez? Hasta ahorita, ¿qué es lo que más les ha gustado de los tres días? Sin contar los chicotazos del viernes, ¿eh? Pues fíjate que nosotros es, ahorita mi familia no conocía la feria ni lo que es la cultura de aquí de Colima Entonces apenas estamos, hoy es la primera vez que yo los traigo Ah, pues, entonces, este, pero sí, o sea, de lo que a mí me ha tocado vivir Pues yo creo que las fiestas de Villa de Álvarez es la que le da alegría a todo Colima Sí, sí Son los que están más grandes Y cara demasiado este monumento es conocido nacional y mundialmente, ¿no? Como la artesanía más grande del mundo Y te vamos a hacer algunas preguntas para ver qué tan oriundo eres de acá, ¿vale? Platícame, primero que nada, ¿cuántas personas le caben a la petatera? Híjole, ahora sí que... Al tanteo, al tanteo Como unas, ¿qué serán? Unas 10 mil personas 10 mil personas cerca a la bala ¿Ustedes qué dicen? ¿Más o menos? ¿Más? ¿Más? 12 ¿12? Ajá Menos Menos, unas 9 Pues yo pienso que más o menos le han de caber como unas 7 mil personas 7 mil personas, correcto, de este lado, ¿de dónde nos visitas? Yo soy de aquí de Comala ¿De aquí de Comala? Oye, el pan de Comala Riquísimo Delicioso Prácticamente yo tenía como unos 15 años que no venía... O sea, he venido, pero nomás a ver a la familia y vuelta para atrás Claro En 15 años, ¿cuántas ediciones crees que te hayas perdido? ¿Cuántas han pasado en toda la... desde que arrancó la Feria de Vida de Álvarez, cuántas ediciones ha habido? La verdad, sí, no... ¿Qué leí? ¿Eh? Empezó en el 51... ¿Cuántas ediciones? No, más de 100... 165... 165... Pues ya tienen unos datos para tu familia que no conocía y para ti, Ré, para que llegues allá a San Diego y les presumas pues todo lo que pasa acá, ¿no? La Petatera Artesanía Mundial y conocida porque es la artesanía más grande del mundo, ¿va? Rapidísimo, para salir del programa nada más señalamos... Dígame... Nosotros somos familiares de la persona que trajo el diseño de la Petatera, que es el señor José María Cruz Tinda, que es mi abuelo Miren nada más lo que nos vamos a encontrar y dicen, por ejemplo, hay arquitectos que dicen que si la Petatera funciona es precisamente por eso, porque no hay arquitectos, porque es algo hecho por la gente, ¿no? Y que no hay planos, que todo se hace... El señor José María Cruz Tinda fue el que trajo el diseño junto con otras personas que lo ayudaron, ahorita no recuerdo bien el nombre de las personas, pero ellos fueron los que iniciaron la Petatera Pues ahí tenemos el dato cultural, mis niños, de primera mano, ¿verdad? Perfecto, pues así nos pasa aquí en esto que se llama Pollo Aventuras y señalamos nada más todos y decimos Pollo Aventuras, ¿vale? Una, dos y estamos en Pollo Aventuras ¿Listos, mis niños? Muchas gracias, que tengan bonita noche Estamos aquí en la Feria de Villa de Álvarez, señores, cuéntenme, ¿de dónde venimos ustedes? ¿De dónde son? México ¿Del DF? De México, DF, Chilangos, tenemos Chilangos aquí ¡Guau! ¡Qué rey! Yo también soy Chilango, papi, Chilango, Chilango, muy bien, ¿por qué se vinieron para acá? Cuéntenme ¿Cuál edad de vida? ¿Cuál edad de vida? Vacaciones, pero ya me... ¡Ea! División ¿Cómo? Diversión, te puedes pasar a varios lugares aquí Perfecto, hay mucho, hay mucho que vivir por acá Lo mismo también, diversión Muy bien, muy rey ¿Y qué saben tanto de la Feria de Villa de Álvarez? Cuéntenme No mucho No mucho, ¿cuántos años lleva haciéndose? Ciento... Ay, son... Ciento sesenta y ocho Un poquillo menos, ciento sesenta y tres años, correcto Chilanga, muy bien, Chilanga Ahora, cuéntame, tú, hermanito, ¿cuánto mide la petatera de diámetro? ¿Qué es? Desconozco ¿Desconoces? ¿Una Prox? ¿Cuánto le echas, ya que la viste? Unos... Sesenta Sesenta de diámetro es correcto, güey, mi rey Se está ganando aquí una chela, yo creo, ¿verdad? Hermanito Cuéntame ¿Cuántas cabalgatas va a haber en esta edición de la Feria? Desconozco, casi no voy No Con mi trabajo ¿No? ¿Qué le gustabas entonces? Venir a divertirme con mi familia Ahorita que tenemos chance, ¿verdad? Perfecto A ver, ustedes cuéntenme Ustedes que vienen de Ciudad de México Aquí en Colima hay una disyuntiva ¿Colima qué viene siendo? ¿Ciudad o rancho? Cuéntame ¿Ciudad? ¿Ciudad? Ya es una ciudad Yo también creo que ya es una ciudad Ya es una ciudad con jaripeos Con cabalgata Y con toros ¿Puedes ver vacas de repente en la ciudad? Sí ¿Sí? Aparte de vacas, ¿qué más han visto? Caballos 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 ¿Gallos les ha tocado? Sí Sí Chivos, también ha visto Terror de ellos Los gallos Vientos, perfecto Pues bueno Sigue pensado que es una ciudad Entonces es una ciudad que preserva tradiciones Sí, todavía ¿Es una ciudad cultural como Guanajuato podría ser? Más o menos Pero sin tanta violencia, ¿verdad? Sí Poquita nada más Poquita nada más Nada más lo necesario Perfecto Pues sigan disfrutando de la Chilango Banda Aquí presente en Colima Y pues dándole ¿También es Chilango aquel? ¿Cómo no? Pura Chilango Banda Pues muchas gracias Ánimo 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 como se dice acá ¿Y cómo diríamos allá? Eh... Dale Cámara Cámara Arre Dale papito Cuéntenos ¿Desde dónde nos visitan? No, yo estoy de aquí Colimota, Colimota Mi niño, ¿dónde eres? ¿También Colimote? Yo soy de Jalisco De Jalisco Sí Perfecto ¿Por qué vinieron aquí a la Feria de Villa de Álvarez? Cuéntenos Pues porque es una tradición Y son unas fiestas muy bonitas ¿Una tradición? ¿De cuántos años más o menos? 150 No, 163 años Cuéntame ¿La petatera con qué la hacen? Con petates ¿Petates? ¿Qué más? Son tres ingredientes la petatera ¿Cuál? ¿Hurtos? De madera pues Ajá, madera, ¿qué más? Pues la soga, petate Y soga Exactamente, perfecto Ahora, rapidísimo Cuéntenme Y díganme Hay en Raca, Balgata Estamos de acuerdo Hay jaripeo Estamos de acuerdo Tenemos una pregunta Colima entonces viene siendo Rancho o ciudad Según tú Pues ciudad Ciudad ¿Para ti? Ciudad Ciudad Vamos dos a cero Con qué ciudad Yo me he encontrado Con gente aquí Que dice que es mitad ciudad Mitad rancho Todavía no se decide Pero para ustedes Ya es ciudad Sí, porque el hecho De que hay Estos eventos No quiere decir Que sea un rancho Claro Solo una vez al año Es Yo creo que sí Que es una ciudad Que todavía Preserva el patrimonio Y la tradición ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto Y a qué es a lo que se viene Tú a qué vienes el día de hoy Pues vine a la cabalgata Y vamos a entrar aquí A un Y entrarle hasta aquí Un rato ¿Verdad? También Perfecto ¿Cómo no? Yo nada más de verlo Ya se me antojó Y te lo voy a pedir Y tú campeona ¿A qué vienes? A pistear Venimos a pistear A pistear una vez Arre y fierro pariente Ánimo Muchas gracias chicas Que tengan bonita noche Diviértanse Gracias Listo mis niños Seguimos aquí En Villa de Álvarez En la fiesta charrota orina Vamos Nos encontramos aquí Con tres chamacas ¿De dónde vienen ustedes? Cuéntenme De aquí de Villa de Álvarez ¿De Villa de Álvarez? De Villa de Álvarez También Nacidas y crecidas En Villa de Álvarez Sí Perfecto chicas Cuéntenme De la feria ¿Cuántos años tiene que se hace la feria? Híjole Híjole Ya Ahí vas a agarrar una curva Porque yo no sé ¿Como 160 años? Ya Ya No sé Ahí dice 163 años 163 años Correcto Es un maldito paraíso ¿Sí o no mis niñas? Exactamente ¿En verdad? Vengan A mi hermano Conóscalo 20 minutos Si quieres frío Otros 20 minutos Pero todo hay En el estado Y miren nada más Que mujeres tan bellas También hay en Colima Miren nada más Hay mujeres muy bellas Sí ¿Y los hombres qué tal? Hay más mujeres bellas Perfecto niñas Pues un gusto haberlas encontrado por aquí Igualmente Vamos a despedirnos rápidamente Digo estamos en Y todos se llamamos Pollo Aventuras ¿Vale? Y así las fiestas charrotaurinas Estamos en Pollo Aventuras Pollo Aventuras Y así las fiestas charrotaurinas Y así las fiestas charrotaurinas Y así las fiestas charrotaurinas Miren de verdad no esc prevalence Y así las fiestas charrotaurinas Chichas bungalow Miren nada más Soy también lo escríeo ¡Miren nada más colour irgendwas gaga! Y así las fiestas charrotaurinas No es un nåt Weight Y así las fiestas charrotaurinas